Hola, holita, bienvenidos a Bloglux y estamos en un nuevo vídeo, esta vez os vengo a hablar sobre el fotocall y la decoración que puse en mi boda así que si no quieres perderte detalle, quédate a ver el vídeo Lo más destacable del fotocall de nuestra boda, sin duda, es el fotocall que nos mandaron desde Topfotocall está hecho con una imagen que yo les envié de la vidriera de la película de la Bella y la Bestia me encanta esta película, había mucha temática de Disney en nuestra boda, no podía faltar un fotocall así las dimensiones eran las perfectas para que estuviera adecuado en la zona del baile y que tampoco nos quitara mucho espacio para bailar pero sí que quedara un rinconcito muy mono para que la gente pudiera hacer las fotos ahí también desde Topfotocall nos enviaron un marco personalizado con nuestros nombres de Vero y Luis y la verdad es que es chulísimo Desde Fotocall y Atrecho me mandaron un marco de Instagram totalmente personalizado con nuestra foto, la fecha también elegimos los likes, que fueron 777.717 por el tema de que nos casamos el 7 de julio pone disfrutando de la boda del año y la verdad es que es un marco que la gente lo utilizó un montón Desde todo en corcho me mandaron una preciosa carroza que me encanta desde el momento en que la vi me enamoré de ella y la verdad es que creo furor entre todos los invitados es súper bonita, es en tonos rosas y tiene detalles en dorados está totalmente hecha de corcho con lo cual hay que tener un poquito de cuidado al transportarla pero la verdad es que dio un toque súper especial en nuestra zona del fotocall y también me mandaron unos roscos con frases porque ponían si quiero, te quiero y que vivan los novios que esto también se puede utilizar de decoración pero nosotros como ya teníamos muchas cositas de decoración y nos faltaba mucho espacio decidimos utilizarlo para hacernos fotos con los invitados y la verdad es que quedaron unas fotos chulísimas Desde Reina de la Fiesta me mandaron estos hinchables, son algunos como si fueran una guitarra, un saxofón y también unos micrófonos y la verdad es que están chulísimos También decidimos hacer algunos bots a mano, en concreto pues algunos como este que eran de Mickey también hemos hecho de Blancanieves, también hicimos de Minnie y bueno son súper chulis la verdad es que la gente los utilizó también mucho y junto con estos bots que hicimos a mano también reutilicé los que ya visteis en el vídeo mío de la despedida que los pidió Olga que se los mandaron desde Fotocoli a Trecho y para que también hubiera más variedad y no solamente estuvieran los nuestros de Goma Eva pues también llevé algunos de estos y la verdad es que crearon furor entre los invitados Y ahora ya habiendo terminado la parte del Fotocol que como habéis visto no ha podido quedar más cuqui estoy súper encantada, muchísimas gracias a las empresas que me han mandado estos productos porque han hecho que la boda sea aún más especial si cabe sobre todo porque todo el tema de las cosas personalizadas creo que le dan un toque súper chulo y sobre todo que los invitados lo hayan aprovechado tanto porque no han parado ni un solo segundo de hacerse fotos con todas estas cosas Y ahora sí que sí, os enseño las cositas de decoración que hubo en nuestra boda También en la zona del Fotocol no pudo faltar un libro de firmas en concreto como los fotógrafos ya llevaban su propio libro de firmas porque hubo un fotomatón era un fotomatón rollo vintage que lo escogimos así que dentro te tenías que meter y lo tapaban con unas cortinitas y la verdad es que los invitados le dieron un uso increíble pues en ese fotomatón le salía una copia para los invitados y otra copia para los novios ¿Qué hacían con la copia de los novios? Pues sin dudarlo lo metían en nuestro libro de firmas que anteriormente habían llevado también los fotógrafos En concreto el libro de firmas es este bueno había muchos modelos para personalizar pero sí que os enseño por ejemplo la primera página en la que salen pues varios de nuestros invitados y bueno para que veáis como era más o menos el estilo pues es así y nos lo iban pegando una chica que estaba en el fotomatón y la gente pues nos iba poniendo frases, dedicatorias y demás la verdad es que como idea creo que está súper original creo que no se le pudo dar más uso porque desde que pusieron el fotomatón hasta que lo quitaron no paraban de hacerse fotos en él o sea que fue una de las cosas más amortizadas de la boda que decir de que las fotos a mí personalmente me encantan que genial que puedan ponerlo en un libro de firmas los invitados porque es un recuerdo para toda la vida y encima ellos se podían llevar una copia a casa con lo cual estaba genial pues como ya teníamos el libro de firmas que estaba con las fotos Silvia que es una artista y que me encanta todo lo que me ha hecho porque es súper detallista y es súper chulo nos hizo este libro de firmas pero como veis es un tanto curioso está hecho en una lámina y es la casita de A y los invitados lo que tenían que hacer en la zona de la chimenea para simular los globos que hay pues de la película de A yo en concreto elegí los tonos que tienen los globos de la película llevé rojo, llevé azul, amarillo y verde además como me lo hizo rollo lámina lo voy a enmarcar lo voy a poner en un cuadro y lo voy a poner por alguna pared de la casa porque no quiero que este dibujo se pierda porque me chifla y para que los invitados obviamente supieran que tenían que hacer aunque más o menos ya lo tenían claro cuando ven las huellas pues se ve claramente pues pusimos unas instrucciones otra de las cosas que creó furor dentro de la decoración de nuestra boda fueron unos centros de Mickey y de Minnie que había en todas las mesas el de Mickey es este que bueno como veis es chulísimo está hecho con una maceta con unos botones pegados esto es como si fuera papel de cebolla de diferentes colores estos palitos de aquí y se han pintado de negro y estas letras la L, el corazón y la V son de goma eva y las bolitas de Mickey están unidas con palillos entre sí pintadas de color negro y son bolitas de Porespan estos centros en concreto yo no he tenido tiempo de hacerlos y me los ha hecho la mamá de la damita de honor de Durne y bueno es que la tía es una artista o sea que haría yo sin ella porque o sea me ha ayudado un montón y queréis que no es súper complicado estar atenta de todo y ella ha sido la que ha cogido me los ha diseñado los ha hecho y la verdad es que le han quedado súper bien y las minis pues son así en este caso hemos puesto en medio de botones un lacito de goma eva una maceta igual también hemos puesto papel de cebolla para rellenar los palitos con la goma eva y las bolitas de Porespan lleva un curro increíble pero creo que si lo hacéis o si queréis hacerlo va a crear sensación porque fijaros hasta el punto que creó sensación en nuestra boda que la gente acabó llevándose los centros me dio pena porque realmente no todo el mundo pudo llevarse un centro y más de uno lo quiso yo puse un centro por cada mesa en la mesa de los niños había unos igual que estos pero más chiquititos y en la única que había dos el chico y la chica era la mesa central en la nuestra donde estábamos sentados Luis y yo así que imaginaros yo me traje estos dos y el resto de gente se fue llevando centros hasta que no quedaron ninguno se agotaron rápido porque claro si yo llego a saber que crea tal furor de regalo para los niños hubiera hecho unos micis porque a los niños les encantado también como detalle en cada mesa lo que pusimos se me da el típico mesero de 1, 2, 3 nosotros lo hicimos rollo Disney y en cada mesa pusimos una película todo esto lo hemos diseñado Luis y yo en Photoshop hemos sacado la imagen y luego le hemos puesto el título de la película y una frase significativa para cada película en nuestro caso yo me traje el de la bella y la bestia como es lógico este estaba en nuestra mesa y pone la bella y la bestia y pone porque el milagro que esperamos va a ocurrir es una frase que siempre me ha encantado de la película además la recuerdo desde que la empecé a ver con 3 o 4 años o sea que sin duda tenía que elegir esa frase sí o sí y el resto de mesas tenían diferentes tarjetas recuerdo que estaba la de Frozen estaba la de Peter Pan estaba la de Winnie the Pooh estaba la de la sirenita y cada una tenían una frase la gente además se lo pasó viva buscando las mesas o sea que genial normalmente elegimos cada mesa pues para que fuera significativa para las personas que se sentaban ahí por ejemplo la sirenita pues como estaba Silvia Silvia la encanta la sirenita pues elegí la sirenita porque también estaba el resto de mis damas de honor y ahora para ir finalizando os enseño el candibar en este caso Laura la madre de Durne me hizo también otra sorpresa y nos hizo dos letras bueno dos iniciales personalizadas con fotos de cuando éramos pequeños la de Luis pues con fotos de cuando Luis era pequeño está hecho con corcho las letras de corcho y la V pues exactamente igual con fotos de cuando yo era pequeña la verdad es que fue un detallazo no me lo esperaba para nada y me encantó verlo en el candibar el resto del candibar estaba decorado con cestas dentro de cada cesta había un tipo de chuche también se pusieron como si fueran nubes en forma de arbolitos también se hicieron como un arbolito de fresas la verdad es que el candibar también quedó súper cool y bueno pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os sirva de ayuda que os dé ideas si queréis hacer una boda y que estáis buscando temas de este estilo de fotocall o de decoración y no sabéis muy bien que poner pues espero que os sirva de ayuda ya sin más me despido y os mando un beso gigantesco hasta pronto y'all 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 y'all